La más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Ñuble, una semana más analizando el devenir de la región a través de las vías de difusión de TVR Ñuble, el primer canal multiplataforma de la región, nos pueden ver en Facebook, en Spotify, en YouTube, comentarnos también en Twitter, seguirnos también en Instagram y dar las gracias a quienes semana a semana se hacen parte de este proyecto con mirada regional, este proyecto con cariño hacia la región en donde somos testigos de cómo se va construyendo, de cómo avanza esta saga que ya inició hace algún tiempo que es la construcción de la región de Ñuble y damos la bienvenida a nuestras invitadas, a nuestros invitados, Lorena, Scarlett, Carlos, bienvenidos a una semana más de Ruta Ñuble. Hola a todos, hola a todas. Oye, una semana con hartas novedades, tenemos aquí a una panelista que después de un tiempo ha vuelto a participar del programa, Lorena, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias Nelson, contenta de poder estar hoy día, gracias por la invitación también, contenta. Agio, nosotros también, felices. Sí, bien, estamos bien entonces. Bueno, hay que contar que, Lorena, bueno, como todos los docentes ahí en la primera línea, un año que ha sido difícil para el tema educativo, pero que ha tenido mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucho cariño por parte de los docentes. Sí, pues ha sido un año bien particular, así es que saludo a todos los profesores y profesoras de la región que hoy día nos acompañan y a todos. La verdad es que no ha sido fácil este año académico. Sí, sí, ha sido todo un desafío. Bueno, y como cada semana también analizar el devenir del avance del COVID-19, que de una u otra forma cruza los distintos aspectos del quehacer diario. Y para eso le vamos a pedir a Carlos que nos acompañe una semana más con las cifras de la relación. Estamos a pantalla completa, estamos viendo los casos diarios que bajaron un poquito a 1.247 casos, igual no hemos bajado de los 1.000, estamos sobre ese número que ha sido muy lamentable para nosotros como país, y en fallecido, lamentamos el fallecimiento de 10 compatriotas que ya suman 15.690 desde el inicio de la pandemia. Si tomamos a las otras cifras, deberíamos ir del orden de los 10.000, los chilenos que lamentablemente han fallecido por este virus. Estos son los datos regionales, chiquillos. Si se fijan, arriba en la zona norte, Arica, Palinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, esa zona, Valparaíso sigue muy, muy alto, y las otras comunas también no bajan, pero los casos son bastante más bajos. Arica ya presenta dos casos, Tarapacá 18, Antofagasta también bajó mucho, 28, Atacama 13, Coquimbo también bajó, y Valparaíso bajó de los 100. La región británica, bueno, ni decirlo, son de los 300.000, casi 308.000 y 340 casos que es más bajo. Higgin sigue alto con 20.000, Maule con 21.000, pero más de 100 casos más totales. Y Ñuble ya pasamos los 9.000 y tenemos 49 casos reportados. Pío Pío Pío, ojo, 39.000, y la Araucanía 18.000, se ha estancado la Araucanía con alto, pero los ríos también, los lagos, 21.000 es mucho para los lagos. Aysén con mil casos y Magallanes, chiquillos, es muy alto. Y columna, les recuerdo que tenemos que revisar esta columna acá, casos activos confirmados. Hacia el norte todos han bajado, pero en Valparaíso la cifra sigue siendo alta, 47. En la metropolitana también, muy alto, muy alto en el metropolitano, por eso vuelven a fase 2. Estaban en fase 3, volvieron a fase 2. Y si revisamos nosotros las cifras de Ñuble, estamos en 333. Bajamos un perito, lo que habíamos dicho, estábamos entre 50 aproximadamente, pero recuerden que nosotros de fase 2 a fase 3 tenemos que llegar a los 250, 260 casos activos confirmados. Con este número, en junio y julio ya estábamos con cuarentena. Ahora no, estamos en fase 2, pero estamos haciendo los esfuerzos por bajar la cifra. Un río muy alto, casi, lo menos que la región de Muchomitana, pero eso es muy alto. Araucanía también. Y la muy alta es los lagos y el Magallanes. Vamos a las cifras, son las generales, la evolución del contagio. El pic más alto, 129 diarios, aquí llegamos a 49. Seguimos subiendo en la curva de los fallecidos y ya estamos en la nación de Ñuble y más de 9.000 contagios. Vamos con una comunas. Estos últimos 49 casos, 29 son de Chillán, 7 de Chillán Viejo, San Nicolás Marco 3, San Carlos 3, Coyhuaco 3, Bulles 2, Pinto 1 y El Carmen 1. Chillán sobre los 4.000 casos, eso es muy alto, y ya estamos repuntando sobre los 600 casos. En el caso de Bulles, Chillán Viejo y Coyhuaco, San Carlos, algo se ha detenido, pero está un pelo de los 600 casos. Chillán, 37, se ha mantenido, se ha achantado. Pero recuerden que Quillón, dentro de la reunión de Ñuble, está en fase 2, al igual que Chillán y Chillán Viejo. Y se tienen que cuidar mucho. Fase 2, recuerden ustedes que los fines de semana, la libertad de restringida, tienen cuarentena. Y con Quercura, que siempre marcaba cero, ya estamos en 43, pero quien lo ha hecho muy bien, San Fabián 41, que nos vamos a dejar de compartir ellos para que evaluemos esta cifra, que finalmente nos echan la culpa a los ciudadanos, que por culpa nuestra, como se llama, nos contagiamos. Pero sí, efectivamente, el presidente de la República se lo mandó flor de Toni y sale a la playa, se toma selfie, y se tuvo que autodenunciar porque andaba sin la mascarilla el hombre. El primer ciudadano de la pacha tenía que darle. Sí, bueno, en realidad es complejo. Cuando tú eres autoridad, justamente estás sometido a un mayor escrutinio público, además que tú eres el que llama a la ciudadanía a seguir ciertas acciones. Entonces, en ese sentido, no pueden pasar cosas de ese estilo. Recordar además que la región metropolitana está en fase 2, lo que significa que de fase 2 a fase 2, que es lo que estamos nosotros también en Chillán, todo lo que son los viajes se dificultan, y hay que estar muy atentos ahí a la documentación, a las restricciones de entrada que hay en la región metropolitana. Los que están en este momento en Santiago deben volver a Ñuble, van a tener los permisos. Los que están en Ñuble y deben volver a Santiago van a tener un permiso que tienen que sacar un permiso de primera residencia para poder retornar a la región metropolitana. Pero, en general, el tránsito ya no va a ser fluido como cuando el régimen metropolitana está en fase 3. Así que con ese tema hay que tomar las providencias, hay que planificarse y ver bien cuáles son los documentos que se requieran. Sí, es verdad. Claro, y además estamos con Semana el 10%, Buchequilla. Sí, bueno, en general la gente de la metropolitana, para aportarte un poco con eso, está un poco acostumbrada ya a... vuelve todo más complejo. Hay aduanas además sanitarias en los terminales, y en estas aduanas sanitarias te solicitan el pasaporte sanitario, que tiene que ver que no tengas, ¿cómo se llama?, contagio directo, o que no tengas que estar por contacto directo, y el otro que es el permiso que se saca en la comisaría virtual, a lo menos los domas, tu carnet de entidad, más el pasaje, son aspectos mínimos que te solicitan, y los motivos del por qué es el traslado o el viaje. Eso es verdad. Y es complejo, porque para la gente que no se maneja tecnológicamente, uno que tiene su celular con algún grado de tecnología, puedes hacer las gestiones con el teléfono, pero cuando la persona no se maneja mucho, el pedir los permisos, que no estás acostumbrado, no sabes dónde ingresar, se te dificulta, así que ahí es un tema que hay que, las personas que son mayores y a lo mejor no manejen mucho la tecnología y tengan que viajar, hay que hacer las gestiones con anterioridad, digamos, para que le puedan colaborar y no tengan complicaciones al viajar. Y sí, tenemos el 10%, largo, salió la discusión, pero con varias indicaciones, no salió tan igual como la primera vez. Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, recordar de que está a disposición a partir de hoy día, de hoy día es jueves, durante durante las dos primeras semanas solo se puede hacer el trámite en línea. O sea, no vaya a la circunstancia de la FP a tramitar su 10%. Las dos primeras semanas solo es en línea y una vez que hayan pasado las dos semanas ya se puede ir a hacer el trámite en forma presencial, sin embargo, ahí hay unas recomendaciones por temas de seguridad, de no tratar, de no hacer en forma presencial ni el retiro, ni el trámite, menos ir a hacer el trámite inmediatamente, pasar a otro lado, porque están viendo, no faltan los que están ahí pendientes de quién va a hacer los retiros referidos al 10%, son hasta, las FP tienen hasta 10 días hábiles para entregar los dineros una vez que uno hizo la solicitud. Sin embargo, hay FP que han anunciado que para las personas que hagan su solicitud del día el día de hoy, hoy es jueves, y sean aceptadas, van a hacer el esfuerzo de hacer los primeros pagos para el 17. En ese sentido, yo creo que este segundo retiro del 10% debiera ser mucho más simple, dada la experiencia que hubo con el primer retiro y el manejo de la información que tienen hoy día las personas para poder acceder tanto a su AFP, el manejo de las claves, es un trámite que de alguna manera ya se hizo. Por lo tanto, no debiera tener mayores complicaciones este segundo retiro en ese sentido, el trámite con la AFP. Sobre todo en el caso de las personas que lo hacen virtual, creo que hay muchas personas que se han dado cuenta de que el trámite así es más fácil, que es un ahorro de tiempo, de esfuerzo y también de evitar contagio el ir a la AFP. Por lo tanto, yo creo que hoy día no debiera ser más complicado. Sin duda que lo que marcó más o va a marcar más este segundo retiro es la discusión política que existió antes y la necesidad de, de alguna manera, cubrir las necesidades que ha puesto esta pandemia en muchos hogares versus también la discusión que se da de en qué se gasta el dinero, que fue la tónica de las presentaciones de parlamentarios y autoridades de gobierno también respecto a si se debía aprobar un segundo retiro o no. Lo demás ya, yo creo que los chilenos y chilenas estamos, ya hemos visto cómo es el trámite y esto va a ser una parte más del proceso. pero sí ha sido una situación compleja y uno piensa en el futuro cuál va a ser la situación que vamos a ver como país una vez viendo que esta pandemia continúa y que los temas de crisis económica van a continuar también. Yo creo que ahí también hay que ver cómo el gobierno se prepara para el presupuesto del próximo año no solamente a través del IFE sino que con qué otras herramientas vamos a contar los chilenos y chilenas puestas por el Estado que faciliten la posibilidad de que las familias sigan avanzando porque este 10% va a durar un tiempo pero no va a ser eterno. Sí. Es súper importante lo han dicho ustedes. Primero, resolver una cosa. Con el primer 10% alguien dijo que Chile se iba a incendiar, ¿no? A la quiebra. Y con este segundo 10% lo más importante se aprobó el 10% por única y exclusiva vez porque el Estado y desde el caso el gobierno se iba a poner con más lucas para gente pero resulta que ya estamos hablando del segundo 10% y no me quiero adelantar pero que capaz que para marzo yo soplo que pudiéramos tener un tercer retiro del 10% pero ojo chiquillo recuerden que al igual que el primer 10% este segundo 10% usted tiene plazo hasta un año para retirarlo. Si no lo necesita urgente no lo pida al tiro porque ustedes saben que si ya lo explico Nelson los 10 primeros días es por internet siempre se te cae el internet queda pegado y la perra espérate un ratito porque si fuiste precavido y preparaste los regalos de Navidad ¿para qué vas a esperar el 10% para comprarlo? Y si no tienes necesidad urgente espéralo si es que lo vas a usar. Ojo si no retiraste el segundo 10% puedes retirar el segundo o sea si no retiraste el primer 10% ¿puedes retirar el segundo? Sí son dos actividades diferentes son dos actividades diferentes así que con toda confianza con toda calma los que no estén apurados espérense un rato si no no va a pasar nada porque la plata la están entregando no quebró el país no nos fuimos al hoyo no llegó Maduro no llegó Fidel Cacho no resucitó nadie de los de los malulos que dicen por ahí no nada de eso pasó ¿ya? y y lo único que ha permitido el 10% permitió reactivación económica ya que el gobierno no aceptaba la mano del vacío y este segundo 10% lo más probable es que permita reactivación económica también tenemos que mirarnos si efectivamente con respecto ya vimos las cifras con estas mismas cifras en Newley hace un tiempo atrás teníamos cuarentena hoy día no tenemos cuarentena nosotros nos tenemos que acomodar ahora las personas que deben tener cuidado cuando hagan su trámite son aquellos que cambiaron de AFP que desde el momento del retiro que hicieron su retiro del primer 10% ahora que van a hacer su retiro el segundo 10% hicieron cambio de AFP deben tener cuidado en el sentido de los datos los que continúan en la misma AFP tienen sus datos guardados el proceso hace súper rápido tal como dice Lorena pero los que se han cambiado de AFP deben asegurarse de que los datos que se ingresen para el segundo formulario sean los correctos porque no se traspasan automáticamente de una AFP a otra si es que te has cambiado hay un aspecto que quiero incorporar también que tiene que ver con que usted puede hacer la gestión de online ¿cierto? de pedir el 10% que le corresponda pero si no necesita el dinero en forma inmediata urgente evite salir en estas fechas que son con tanta aglomeración de gente en el centro y que probablemente cuando el las AFP hagan las transferencias a las cuentas de bancarias los bancos van a estar muy llenos entonces si usted no necesita con urgencia ir a retirar dinero no lo haga en esta fecha planifíquelo para hacerlo en un periodo a lo mejor más adelante si es que no es tan urgente y si es que necesita ir a sacar el dinero tenga el cuidado de tener de tomar todas las precauciones del caso porque nos faltan los vivos que usted va a sacar dinero y lo terminan siguiendo y puede terminar la idea es que no vaya a terminar asaltado ni ese tipo de cosas porque siempre además en esta fecha tienden al alza ese tipo de acciones entonces la idea es que tome las precauciones del caso y se pueda planificar en caso que no lo necesite urgentemente oye pasando a otro tema tenemos votación en tres comunas de la región el día el día 20 van a ver 20 de diciembre 20 de diciembre un poquito más otra votación más y eso se llama consulta se me cayó el lápiz consulta ciudadana que vamos a tener el día 20 ahí Scarlett preparó un pequeño informativo para que nos cuente para ver como la consulta ciudadana en la región de Ñuble claro porque en todo Chile son como 80 comunas en la región de Ñuble ahí Scarlett nos va a mostrar sí tenemos tres comunas bueno el tema consulta ciudadana es el término legal o conocido ya pero le pusimos entre paréntesis primarias convencionales porque es un acuerdo en la verdad entre partidos ya esto está fuera del calendario del Cervel pero como los partidos se pusieron de acuerdo después de las fechas que el Cervel había estipulado estas son como primarias de caballero o primarias de señoritas o primarias a la antigua si también usted quiere son de palabra y son de compromisos entre los partidos primarias de señoritas y enjuagres sí esa de primaria de palabra de caballero estoy tratando de hacer un símil ¿no? honorables 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 claro claro ahí la palabra la palabra empeñada honorable proceso bajo el compromiso de cada uno de los exacto entonces tenemos en la comuna de Quillón hay tres candidatos los tres aceptaron porque además ellos tienen que aceptar ir a esta primaria o consulta ciudadana que es Jorge Muñoz del partido por la democracia Boris Martínez del PRO y Miguel Peña de la democracia cristiana otra de las comunas es Ñiquén con José Mercado democrata cristiano y Pablo Jiménez por el partido socialista y en la comuna de Chillán tenemos a Carlos Arzola que está apoyado por cuatro o sea es independiente pero va apoyado por la ADC o la democracia cristiana por el PRO y por esto es regionalistas verdes y eso es y Claudio Martínez del partido socialista César Riquelme del partido radical y Camilo Benamente del partido por la democracia eso en Chile en Chile en Chile claro esa es la comuna de Chillán y aquí hay que pedir un permiso especial porque es día domingo fase dos tenemos cuarentena no no hay que pedir un permiso especial va a funcionar bueno esto salió recién ayer autorizado ya por el 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 Ministerio de Salud y todo porque recordar que esto está sucediendo en todo el país y la región metropolitana pasó a fase dos hace poco entonces también se puso una alerta con este tema y finalmente ayer se autorizó a que estas estas consultas ciudadanas en todo el país se hicieran de la misma forma que se han hecho las elecciones por ejemplo que hace poquito pasaron las de gobernador y solo con su carnet de identidad yendo a votar al local de votación super bien super bien bueno invitar a la gente que participa siempre reclaman de que no tienen participación ciudadana y aquí le están dando la posibilidad y vaya y elija su candidato si estas son primarias de oposición y y la idea es que la persona más votada sea el candidato que represente a esa comuna en términos de los partidos de oposición Nelson es importante que este este acuerdo que puede ser no no el más esperado en términos de que quizás hubo gente que insistió porque hubiera primaria legal en su minuto pero es lo que existe hoy día y es una actividad más de que posibilita la democracia y que posibilita mayor participación entonces el llamado a a los vecinos de Quillón a los vecinos y vecinas de Ñiquén de Chillán a participar en este proceso y por supuesto a reconocer aquí en esta nómina de candidatos porque hay solo candidatos no hay candidatas ahí pero elegir a quienes son las personas quienes la persona que más los representan y puedan por supuesto con eso poder hacer que exista un candidato único en esa comuna para representar a la oposición como bien lo mencionaba Scarlett bueno tal como ocurrió en las primarias para gobernador justamente tenemos solo candidatos solo solo varones acá en falta la fuerza femenina hoy sí ahí bueno ahí la constituyente la constituyente va a ser una posibilidad también para potenciar los liderazgos femeninos de la región hay que estar muy atentos a cómo se presentan las listas cómo se comportan cada uno de los conglomerados en relación al compromiso de paridad lo bueno que las elecciones de constituyente o la inscripción de candidatos para el proceso constituyente tiene la 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 gracia de que tiene paridad de entrada y de salida eso significa que no sigue no eso significa que debe haber 50% de mujeres y 50% de hombres inscritos y electos será proporcionalmente igual 50% hombres 50% mujeres hoy día hay una discusión aún respecto de cómo van a ingresar los pueblos originarios aún no está resuelto si acaso se suma adicionalmente un X número se habla de 11 de 18 o en otros momentos se habla hasta de 25 adicionales pero está en plena conversación y o se incorpora dentro del de los 155 que es la convención constitucional del total electos en el país dentro de eso se separa escaños reservados para los pueblos originarios o entonces está o se incorpora dentro de los 55 o se suman adicionales a esos 155 y esa es una discusión que hoy día todavía no está sacada en este bloque muy informativo vamos ahora a ver un tema que nos trajo Carlos que se refiere a la casa Gonzalo Rojas así que sí chiquillos les quiero comentar que a contar de la próxima semana del 14 de diciembre adelante vamos se va a conmemorar a través de estas palabras dice invitamos a la semana de celebración del natalicio de Gonzalo Rojas nuestro recordado poeta y profesor chileno que están invitando a la gente para que participe entre el 14 y hasta el 20 de diciembre donde se van a realizar una serie de actividades para que se incorporen a las redes sociales de la Centro Cultural Casa Gonzalo Rojas y tiene una serie de acciones en relación con la alianza cultura y letras y una de las más importantes es el lanzamiento de un puesto de mensaje que se llama El Sol es la única semilla que hable un poema en el parte Gonzalo Rojas y por supuesto la y tan como siempre a crear un breve video por parte de la gente y que lo suba que nos tenga más de tres minutos y hasta el 12 de diciembre nos esperan para celebrar este natalicio de Gonzalo que voy a dejar de compartir esto lo mandó nuestra querida amiga Cecilia Duble que es la directora de la Casa Casa Gonzalo Rojas que participe en este natalicio de nuestro gran poeta yo también traigo un dato si mi dato de la semana no puedo no puedo no darlo primero felicitar a Juan Pablo Cifuentes JP escritor de la región a quien nosotros hemos tenido ya un par de veces en Ruta Newble él estuvo participando de ferias del libro en Argentina en Colombia es miembro activo de una agrupación de escritores de ciencia ficción Juan Pablo este año ha sido muy prolífico yo ya debe llegar por lo menos unos 3-4 títulos publicados con mucho éxito esperamos tenerlo prontamente acá para que nos cuente de su trabajo que se venga JP que se venga JP acá a Ruta Newble nuestro saludo profesor escritor el chavo en Cuecueco vive vive acá en Chilambiejo y no todas nuestras felicitaciones una prolífica labor literaria durante este año en un área que bueno al menos a mí me encanta que es la ciencia ficción y no puedo dejar de hacer la recomendación para los que tengan posibilidad de acceder a Netflix Star Trek Discovery la última la última entrega de esta saga de esta franquicia si quieren ver qué pasa cuando la Federación Unida de Planeta se termina hay que ver Star Trek Discovery ahí la dejo muy fino documentario en eso muy fino documentario muy muy de culto muy de culto es especializada oye porque uno que no no tiene mayor información yo con Cuecue llegué a Mazinger Z mire no se la pierdan y no y si se quieren ir a algo a un tema que es bien o sea a mí a mí me duele ver esas seriales tipo Dignidad que está en Amazon que nos relata nos relata lo ocurrido en Colonia está por televisión abierta también sí Dignidad está por televisión abierta es de muy buena factura es es una muy buena en lo personal me ocurre que me me duele ver eso o sea uno que que de una otra forma vivió esa época vio cosas es necesario la tenemos tan cerquita la tenemos tan cerquita acá tanto funcionario de gobierno que iba a tomar té ahí y de y de todos lados tanto tanto parlamentario de un lado y de otro que iba a juntarse con el tío Paul Schaeffer terrible bueno una parte de nuestra historia que además está gráfica y que es bueno que la gente también se informe de una manera bastante también entretenida porque la serie es muy entretenida es muy atractiva bastante clara por supuesto para mayores sí y claro y no puedo dejar de nombrar Gambito la dama a los que a los que nos gusta el ajedrez espectacular está muy bien hecha o sea está muy bien hecha la serie y un tema que aparentemente o sea una serie acerca del ajedrez detrás nos suena muy atractivo no y el femenino es muy raro sí pero es muy muy buena esa serie así que también ahí pasamos la historia la trama rápida pero lo que puedo reclamar es algo cada vez que aparece un experto ajedrecista es un genio cada vez que aparece una experta ajedrecista es como media loca es rara esta actitud tan machista que seguimos teniendo pero bueno oye sí es bueno eso es todo ámbito de cosas así que no me quiero extender ahora los genios y las genios suelen tener esa genialidad para algunas áreas de la inteligencia y en otras áreas muestran ciertas debilidades por lo tanto pensemos que es por eso no por su género ahora exacto llegando ya al final de este primer bloque les cuento que de vuelta vamos a conversar con Celso Monsalve arquitecto y vamos a hablar acerca del PRICH del plan regulador intercomunal de Chillán Chillán viejo harto que aprender harto paño que cortar ahí y PRICH que se debía cerrar ahora en diciembre sin embargo después de una reunión con el con el con los CORE en donde se hicieron observaciones tanto de temas del área norte como del área sur de la intercomuna no sabemos si esto va a ser aprobado a finales de diciembre o enero pero lo vamos a conversar en detalle con nuestro invitado Celso Monsalve así que nos vamos a no se viene muy muy bueno nos vamos al corte siga con nosotros Ruta Ñule acá en TBR Ñule por nuestra plataforma no olvide en Facebook el me gusta el comentario seguirnos lo mismo para YouTube Spotify vamos y volvemos no olvide el comentario no olvide así que no olvide hetero no olvide el comentario no olvide lo mismo y se le o